Buenos días y gracias por estar, siempre que los necesitamos están ustedes. Bueno, un poco esto surge a través de acá de la escuela, a través de Alejandra, a través de la Escuela Remedios, que como bien decía ella recién, están en contacto con esta comunidad chorote. A bomberos siempre les gusta este tipo de cosas, ya hemos hecho algunas cositas con anterioridad, así que nos gustó la idea y acá estamos colaborando con ellos en cuanto un poco a la organización y al poder juntar las cosas y al darle un poco más de apoyo a la escuela en el sentido de que, como bien dijo Alejandra, es una institución que está reconocida, por suerte, por toda la comunidad. La comunidad sabe que es una institución seria y entonces, bueno, hemos decidido participar con ellos de esta campaña, que llegado el momento, creo que va a ser más o menos para el 23 de noviembre, vamos a asistir al lugar, a la Merced, que es la tierra de Jorge Rojas en realidad, vamos a asistir con gente de la escuela y de bomberos para hacer la entrega en forma personal y vamos a registrar la entrega para que toda la gente que colabore vea que las cosas han llegado a donde tienen que llegar, ¿no? ¿Se va a hacer algún tipo de recolección a domicilio por ahí con la campaña o la gente tiene que acercarse ya sea a la escuela o a bomberos con las donaciones? No, la idea es que la gente se acerque a las dos instituciones con las donaciones porque en realidad para hacer una campaña al domicilio, es decir, necesitamos mucha gente, necesitamos tiempo, que por ahí a veces, aunque uno quiera colaborar, es lo que más falta, en un cierto tiempo, y tampoco hacer una campaña extremadamente grande para no molestar tanto a la gente. Entonces, lo que sí le pedimos, que como siempre que ha hecho bomberos otras campañas, la gente se ha acercado a la institución. Así que le pedimos a la gente de Noettinger que en lo posible que quien quiera colaborar se acerque tanto a bomberos como a la escuela con lo que pueda traer. Fundamentalmente, como decía Alejandra, alimentos no perecederos y medicamentos es la prioridad. Después, frazadas, pañales también. Si hay gente que quiere traer algo más, también puede hacerlo. Lo que no necesitamos es ropa, porque en general lo que siempre se lleva es mucha cantidad de ropa. Ellos más o menos en eso están cubiertos, ¿no es cierto? Pero lo que es alimentos y medicamentos, básicos los medicamentos, ¿no es cierto? Analgésicos, antifebriles, antimicóticos, o sea, lo que normalmente uno puede tener en la casa, ¿no es cierto? Porque después ya para patologías más específicas, bueno, por ahí podemos contar con la ayuda de los médicos del hospital o preguntar a ver qué otra cosita podemos llevar, ¿no es cierto?